El diputado del departamento de Arauca, Wilenton Rodríguez, era uno de los más preocupados de que Eliar tuviera al operador para iniciar con estos créditos. Ayer en la rueda de prensa dijo que por fin se hizo realidad este operador para Arauca debido a que muchas personas necesitan o solicitar un crédito. Uno de los diputados que se encontraba preocupado por las dos líneas de crédito empresarial y agropecuario del Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR era Wilenton Rodríguez. Desde ahora en adelante con el nuevo operador se podrá iniciar con los créditos. Los araucanos de que haberle dado las herramientas al Instituto de Desarrollo de Arauca y a la administración departamental para que pudiéramos desencrabar esas dos líneas, tal vez de mayor importancia en términos sociales para el departamento como lo son la empresarial y la agropecuaria. El diputado de Arauca, Wilenton Rodríguez, manifestó que con el operador en funcionamiento se podría iniciar con los microcréditos empresariales y agropecuarios para los habitantes del departamento de Arauca. Confiamos en que a través de Corfas podamos obtener ese resultado que estamos esperando. Desde el 2017 cuando se hizo la reestructuración siempre se ha dicho que una de las grandes preocupaciones del IDEAR es que las líneas más fuertes en términos sociales quedaron bloqueadas y desde que llegamos a la asamblea departamental hemos buscado los mecanismos para poder lograr esto que hoy estamos celebrando como araucanos y que podamos brindarles a todos los habitantes esa buena nueva de que podamos tener fácil acceso a esos microcréditos empresariales, microcréditos agropecuarios y que Dios permita que así como lo manifiesta la directora Maricel, que en la medida de las posibilidades se pueda ir ampliando ese abanico de oportunidades para los araucanos y de esta forma poder reactivar la economía en nuestro departamento. El líder político aseguró que desde la asamblea departamental se le hará seguimiento al operador y también apoyando al IDEAR. Entonces desde la asamblea seguiremos acompañando y haciendo seguimiento para que esas herramientas que dimos, que hoy se materializan con un convenio con Corfas y que posiblemente más adelante habrán otros operadores, se hagan en el marco de la transparencia, pero sobre todo pensando en que aquí hay que generar un mayor beneficio para la población araucana que es la que los está esperando. Por fin después de tres años de la reestructuración del IDEAR se logró tener el operador de las líneas de créditos agropecuaria y empresarial.